Luz de la risa, labios en los senos, con el atún y lo riega, luta, ri, la yan, ki Recatón, recatón, este es el nuevo ritmo que se llama el recatón Recatón, recatón, llevo el musgo en la sangre y en la frente el recatón Soy mantañero de pura cepa, al desayuno como calentado y miga de arepa Y es que me saca la cepa, le brinco como un sapo y le doy macheta Macheta, 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 macheta No voy a dejar más, me llevo en la espalda tuya, ¿yo? Macheta, macheta, macheta Mientras pongo a bailar en la punta de esta peinilla Me lavo los pies en agua caliente entre una ponchera Llevo el musgo en la sangre y me baño con jabón de tierra Y en el ombligo tengo tierra Y tengo mi chica, mi chacha, mi gurri, mi jeva Mi rengo, mi perra y mi fiera Y mi señora Dame pa' que yo estoy sin seguro Oigan a esta con lo que ha dio Dame pa' que yo estoy sin seguro Yo la tengo inscrita en el sisbe, mija Recatón, recatón Soltemos el canasto pa' bailar el recatón Recatón, recatón Llevo el musgo en la sangre y en la frente el recatón A que te araño, pa' que te araño A que te araño, pa' que te araño No me sigas pellizcando que no le vuelvo a ver agua dulce Tengo las tipas amarillas de comer mancha Mis pantalones de terleque y botas anchas Uso botas pastaneras de caucho, pez, pequeras Si tengo tarde a la finca, mamá me la tranca La finca, la puerta de la finca, me la tranca Gajolina, quiero más gajolina Mi chica, más gajolina La licuaduna, la licuaduna La licuaduna, la licuaduna Ay, ganas de este no tenemos fogoneta de petróleo Vamos a tener licuadoras Recatón, recatón Trabajamos el canasto pa' bailar el recatón Recatón, recatón Se vuelvo el musgo en la sangre y en la frente el recatón Chambonea, dale, chambonea ¿Qué? ¿Qué? Trabajamos el canasto en la cintura y bulto de cafetersiao Y soy alzado y tengo el lato de CF Veo flaco y vivo el puerco y no rima pero así es Y que puedes comer el mele Toma, toma Dame, dame Toma, dame, dame Y yo le voy a los dos pa' que una pellallera guasquece Recatón, recatón Bailemos este ritmo que se llama el recatón Recatón, recatón Soltemos el canasto pa' bailar el recatón Recatón, recatón Recatón, recatón Soltemos el canasto pa' bailar el recatón Recatón, recatón Llevo el musgo en la sangre y en la frente el recatón Recatón, recatón Hasta el nuevo ritmo que se llama el recatón Recatón, recatón Llevo el musgo en la sangre y en la frente el recatón El azarón, el hacha, el cerrocho, el canasto Da los tistenos Con el atún y lo riega Luz de abril la blanca Recatón 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 Recatón